Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación Con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos Productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur Rectificadora AMG ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todo el mundo Bienvenidos una vez más a Ecos del Rojo Las 10 en punto, como nunca Las 10 en punto como nunca Algunos segunditos pasaron ya De las 10 de la noche Con muchísima información Hoy mesa completa Hoy no falta ninguno Hoy estamos para hablar de Independiente Para hablar de la última fecha De lo que va a ser el próximo domingo Frente a talleres de Córdoba Independiente retomó la práctica Después de algunos días libres Te ves, hoy ya empezó a trabajar Con el equipo pensando en el equipo cordobés Jugadores que se empiezan a sumar a la par De sus compañeros Los que estaban mencionados La reserva que va a jugar el próximo viernes Frente a San Lorenzo En cancha de gimnasia de La Plata Finalmente Iba a ser en principio en Lanús Se terminó pasando para La Plata Ya vamos a hablar de eso también Vamos a hablar también del Estadio Libertadores de América Que va a sufrir seguramente De acá a febrero Algunas remodelaciones Con el tema de plateas y demás Ya le vamos a estar contando al hincha también Porque va a haber novedades Con respecto a eso Aspiran A que en febrero Se pueda agrandar un poquito más La capacidad de la platea Es a los que se aspira Pero ya vamos a estar hablando Cuidado con los que se aspira Buenas noches Darío Gargiulo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa Y a toda la gente Que nos está siguiendo del otro lado Buenas noches para Guido ¿Cómo te va Guido? ¿Cómo andan? Estimados bien Contento Con el corazón un poquito roto Pero bien Esperando a que llegue el domingo Y el hombre que más feliz está de todos nosotros El señor Diego Rico ¿Cómo le va Rico? Bien Tranquilo ¿Usted? Muy bien Escuché las palabras de Aspirá Y me volví loco ¿Qué pasó? Que tiene el corazón roto Acá el amigo Corazón con agujerito ¿Se acuerdan de la canción de Chiquitita? Corazón con agujerito Bueno Está en Es desacamada igual Le presenté una señorita Y Ya la gente Ya sabe Tiró la de homo y se fue ¿Qué pasa? De a poco se va sumando En YouTube Les vamos agradeciendo Ya vamos a Empezar con los saludos Y Ya de a poco Metiéndonos en lo que va a ser La última fecha frente a talleres El próximo domingo Pero Quiero hablar un poquito también Que ya lo habrán escuchado también Durante todo el día Y todo lo que fue el transcurso de ayer también Pero Me hizo acordar mucho A A Independiente Cuando le tocó jugar Frente A Flamengo El partido de ayer Y esos incidentes Que lamentablemente Cada vez se siguen repitiendo De manera Preocupante ya ¿No? La verdad que Sí, repetida Da a entender como que hay algo En contra de Argentina Porque ya la verdad es en contra Porque no creo que A los colombianos Cuando van la pasen mal No creo que a los paraguayos Cuando vayan La pasen mal No creo que los venezolanos Cuando van a Brasil La pasen mal Porque no he visto tampoco Pero sí da la casualidad Que cuando van equipos argentinos Como Insisto Le ha tocado Independiente En su momento Hace poquito lo vimos En la final de la Copa Libertadores Frente a Boca Y Fluminense Argentinos Juniors Argentinos Juniors Racing River Lo grave no es que La gente Ponele que hubiera Duelo de hinchadas Lo grave es que siempre La policía Termina pegándole Ponele que se portaron mal La hinchada de Argentina En este caso Como en su momento Fue la hinchada independiente O la de Boca El problema de Niverio Fue en el hotel Más que nada Claro Liberaron la zona Claro Y siempre terminan Liberando zona Te van a buscar al hotel Y después En la cancha Siempre Los que ligan Son los argentinos Ayer yo no vi Que le pegaran a nadie De Brasil Siempre pegan Para el mismo lado Le pegaban siempre Para el mismo lado Ponele que vos Te estás portando mal Y los otros no No Daro Y aparte Lo que vos mencionabas Lo de que no No había barras Y demás Menos mal que no hubo barra Porque se imaginan Lo que hubiera sido Si ayer hubiera estado Alguna barra Había Había Padres Con chicos Y madres Si hubiera estado la barra Ayer de algún equipo Yo creo que terminan En una carnicería Había un padre Con un bebé en brazo Que le seguían pegando Aunque suene fuerte Yo creo que si ayer Había alguna barra Termina en una carnicería Esto Si podemos ir para adelante Y se arma la trifúlica Pero Diez veces peor De lo que fue ayer Pero bueno Nada Ojalá que No Y también Lo otro preocupante Es que Si hay un país Que se queja Del racismo Y demás Valga La redundancia No es Brasil Justamente Porque Si hay un país Que se queja Del racismo Y demás Y es en el que Peor se la pasa Por lo menos Los argentinos Los argentinos Son los principales Te tiran billetes Rotos Se ríen de vos Mientras la gente Se muere de hambre ¿Han suspendido Canchas acá Por tirar una cáscara De banana O decirle algo A cancha independiente En sudamericana Me imagino De 2010 La multa Multa Si te caen a palo Es más grave Pero bueno Es una pregunta retórica Probablemente Tirás una banana Te sancionan Cosa que Está bien Ellos tiran billetes rotos ¿Por qué no sancionan? Se ríen de la economía De un país Que se muere de hambre Acá lo que dice Perrota A Brasil nunca lo sanciona No Siempre es el que Queda bien parado A Brasil Sí Pero bueno Vamos a independiente Ojalá sí Ojalá que Si a independiente Le toca nuevamente Visitar tierras brasileras Esto ya Quede en el pasado Dicho esto Nos metemos en la actualidad Y presente Del querido rey de copas Porque Tiene un último compromiso Pensando en la copa De la liga Frente a talleres Ya después Si todo sale bien Y hasta me venimos a decir Y se lo pregunto a la mesa Dependiendo de algunos resultados El domingo Hasta puede jugar Ya sabiendo Sabiendo que está clasificado Sí Porque el sábado Juega Banfield Y Colón también Y Colón Claro De no ganar ninguno de los dos Independiente ya Con una derrota Incluso en Córdoba Clasificaría Bueno eso sí Sí claro Ya sí Para la gente tranquilo Sabiendo que ya estás Clasificado Pensando en la otra parte Obvio que uno quiere ganar Por tema de ya Pensar en el promedio El año que viene Pero bueno Trabajar a reglamento El domingo Para la radio Trabajo a reglamento ¿Cómo sería eso? Trabajo a reglamento ¿Cómo sería eso? Hablando boludeces O sea Más de lo normal Lo normal suyo Más de lo normal Más de lo normal Y pensando en el equipo Para ir hablando un poquito Ya de lo que va a hacer Ese partido El próximo domingo Buenas noticias Porque independiente Como decíamos Retomó las prácticas Después de lo que fueron Algunos días libres De distensión Se vio algunos videitos Que se vilarizaron Donde el plantel estuvo De parranda No sé si de parranda No, entre ellos Entre ellos Claro, entre ellos Distendido Por eso digo Distendido Un plantel Que estuvo con esto De la fecha FIFA Obviamente Entrenamientos en doble turno Domingo se le dio libre Retomó en el día de hoy Las prácticas Pensando En el próximo domingo Dieciocho horas En el Mario Alberto Akempes Visitando a talleres Ustedes Ustedes enojados Me dijeron hoy ¿No? Más que enojado Yo creo que Enojado No A ver ¿Cómo podríamos utilizar Para que no quede feo? Enojado Dando tirones de oreja Sí Igual te iba a decir algo Hubo algunos remolones Cuentan en el plantel Hubo algunos remolones Que todavía le costaba Arrancar con los Llegaron unas condiciones Les hace mal las vacaciones La noche diría Igual te iba a decir algo Darío Ustedes son jóvenes Esto mismo que hizo Tevez Antiguamente se hacía En la época El pato pastoriza Se estilaba mucho Ya eran unos días No, los asados Los asados a los miércoles Era para mantener Y era mantener El equipo unido La famosa También juntada Con los dirigentes La familia independiente Que te decía Había dirigentes No está mal Lo que hizo el otro día Te ve Pero sí Lo que decía hoy Diego Parece que hubo Algunos tironcitos de oreja Bueno Yo No sé si enojado Pero sí Tirones de oreja Como para despertarlo ¿No muchachos? Tenías domingo Quedá un partido más todavía Pensando Lunes para descelebrarte Martes para descelebrarte No Martes no Martes descansar Martes recuperate El miércoles a la práctica Había mucho Diego Yo recuerdo que en esa época Con Fabio íbamos mucho A ver Que tenían el día libre ese Había muchos que dormían En la En la camilla En la camilla Famoso jugador Que podría haber sido Pero eso porque lo apañaba el técnico A ver El turco mamé En cierta forma No, bueno No, lo que yo te digo Era después Época Ramón Díaz Bueno, también Pero arrancó antes Me parece No Arrancó con un técnico Antes Ah, vos me estás hablando Del que tiene La veretonga Exactamente Se vivía en la camilla Venía de su deberá Bueno, así no fue Lo justificaba con ser hincha independiente Esa Los boludos que confunden eso Con ser sentido de pertenencia Bueno, yo también Soy hincha independiente Y no me dio el piné Para jugar en el fútbol Bueno, pero algunos Tenen eso, viste ¿Qué va a hacer? Por eso me dediqué al automovilismo Como no me daba el piné para el fútbol Si es hincha de otro cuadro El problema es Bueno, y Dentro de esa práctica Obviamente que hubo buenas noticias Como mencionábamos Mancuello a la par ¿Vuelva el equipo titular Mancuello? Hay que ver la forma Yo creo que A mí me dijeron que puede haber cambios Pensando en talleres Déjame pensar que Él va a especular De acuerdo al resultado del sábado De ciertos equipos Para mí va a especular con eso Y va a ver si prueba algo distinto Ya está clasificado Como partido de prueba, sí Es lógico De hecho Ha puesto jugadores Ahora, si no estás Haciendo el lugar Claro, hay que jugársela Ha puesto jugadores Como para exponer Los que no pueden jugar más ¿No? Ah, bueno Pero yo creo que Él va a seguir probando Y a ver Sin debilita clasificado Va a probar No está mal A ver quién puede seguir Y quién no Va a probar Va a seguir probando Ahora sí Todavía tenés chance De quedar afuera Creo que va a ponerlo mejor Debería ser así Chino Tolosa también a la par Sí, sí Tolosa, Rey también Después de Que no fue ese golpe Con Rivera Y que no había quedado Al 100% También es otro De los que se recupera Después también Quiero hacer una mención Con respecto a Rey Porque hay información Con respecto al Hoy arquero independiente Y tiene que ver Con su futuro Más que nada Pero decíamos Pensando en el armado Del once Si uno Quiere empezar ya A planificar Lo que va a ser el equipo Si bien todavía falta Quedan algunos entrenamientos El sábado por la mañana En vuelo Charter Va a estar viajando Independiente rumbo a Córdoba Se va a entrenar Por la tarde En el previo instituto Y ahí yo creo Que va a terminar De definir Yo creo que Última detalle Sí Yo creo que el sábado Vamos a saber bien El equipo Bueno Esto es lo que estaba haciendo No recién mencionó Diego Si bien más allá De que De lo que decías De que va a especular Con algunos resultados Del partido de Banfield Y de Colón Sobre todo Colón Vélez Yo creo que ahí Va a terminar De parar el once Pero insisto Diego A mí Por lo que pude averiguar Me dijeron Que va a haber cambios Va a haber cambios En el equipo Pero no La defensa La mitad de la cancha Arriba El arquero No El arquero No El arquero Bueno El arquero Era una posibilidad Sí Bueno Sí Por el golpe Que había sufrido Claro Pero si está bien Pero No Yo creo que En la mitad de cancha Más que nada Yo creo que en mitad de cancha Bueno A ver Kevin López Le dan la oportunidad A Sarrafiebre No me diga Por amor a Dios No quiero ver un 10 Que la pase para atrás No cree Ya tuve Ya vi bastante Justo en el último partido De la Copa No No creo Vos decís que puede aparecer Sarrafiebre Vuelvo repetir Según el resultado Acordate Cuando jugamos con estudiantes Por la Copa Argentina Probó Cambió mucho Lo utilizó para eso Recién estaba conociendo el plantel La utilizó Bueno Pero para A ver Estamos en En tiempos de definiciones Porque después O te faltan Tres partidos más O terminó acá Tu participación O puede ser un partido No sabemos Y tenés que saber Con qué contás Para el año que viene Y con qué no Tienes que sacar conclusiones Sí, sí Está claro Si bien Vas a estar por ahí peleando Pero el tipo Tiene que sacar conclusiones Más los que todavía Están con contrato abierto ¿No? A ver Si queremos Modificar un poco La historia de estos últimos años Y sí A ver Vas a tener que Que limpiar Limpiar plantel Traer algún que otro jugador nuevo Veremos si empieza a subir chicos O no Si bien creo que subió algo ahora Darle continuidad ¿No? Sí Subió un par de De jugadores de la reserva Entrenar a la primera Los nombres Mateo Morro Tazo Deir Astrosa Atencio Que es uno de los más pedidos por el hincha Millán Tarsia Luca González Y ojo El granadero Bonfilo Ya tiene apodo y todo Granadero Bonfilo Esa cosa de poner El guante Déjense de romper la bola Hermano Primero que hagas Diez goles Y después poner el apodo Que vos quieras Querido Después poner el apodo Que vos quieras Que costumbre ¿Por qué le pusieron el granadero? ¿Por qué? Porque es alto ¿Por qué va a ser Diego? Sinceramente No lo vi tan gigante Mano en el corazón No lo sé Mano en el corazón No lo sé Sinceramente Que costumbre Diego Pero vos Me quedé con lo que vos dijiste De que va a especular Con Con algunos resultados En cuanto al armado ¿Y si estás clasificado? Bueno pero igual A ver ¿Qué puede poner Que sorprenda? Algún chico Algún chico No Algún chico Que le llame la atención Que ahora ya lo he visto bien Perdona que los interrumpa Evidentemente Hay un problema En el chat de YouTube Porque acá Te habla Oliver Gatiese Y te dice que levantes el pulgar Si lo lees Y veo que está trabado Oliver ¿Cuánto? Bueno Estoy sin lentes Muchachos Tengo los lentes de lejos Oliver Gatiese Gatiese No Gatiese 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 Oliver Gatiese Entraron Los dos ¿Está bien? Si, si, si Perfecto Después cuando llegue a su casa Le dé lo repetido Bueno pero respóndame No hay que entrar Está bien Vale Dice que levanta el dedo Y si Respóndame Lo que le pregunté ¿Cuál pibe usted dice Que puede poner algún pibe? Si está definida Ya la clasificación Inefficient Tranquilamente puede poner algún chico Para probarlo en el River ¿Cuánta diferencia de gol tiene? River ya te digo No Pero Bueno Con River no se cojo Bueno pero Diego Te lleva como nueve goles ¿Qué le vamos a hacer nueve goles a taller en Córdoba? Más ocho No está tan lejos Más ocho Independiente más cinco No está tan lejos No está tan lejos ¿De qué me hablás? No le saturen el micrófono acá al amigo Chequelo por ustedes Más cinco Sí señor Entonces ¿De qué me hablás Diego? Ruiz de titular puede ser También había más diferencia La otra vez Yo no A ver Si va a haber cambios Insisto Igual no te cambia nada Con ser primero Porque yo A ver Del otro lado Sí te cambia Sí que te cambia Sí que te cambia El rival te cambia El rival Central Córdoba ¿Qué otro rival? Bueno es lo mismo que enfrentante a River Me mete un miedo tremendo Central Córdoba Es lo mismo que enfrentante a River Independiente hoy en día estaría jugando ¿De otro lado quién está clasificando? Está clasificando Godoy Cruz Belgrano, Racing y Central Córdoba Independiente estaría jugando Con Belgrano hoy en día Estoy asustadísimo Con cualquiera que me toque Asustadísimo Ya te dejo de él Sí bueno te reitero Por si no te enteraste Que los últimos dos partidos Con Arsenal y con Banfield Independiente no le pudo saber A mí es un equipo muy limitado Estamos en la misma Ahora me vas a elegir Con un equipo descendido Con Arsenal De River por el otro lado Con un equipo descendido Bueno Te digo bueno Los únicos dos que me pueden Tranquilamente Por jerarquía más individual Bueno pero te enfrentaste a un Banfield Bueno además están como nosotros Sí a mí me parece que los equipos Que más le costó Independiente Fueron los partidos Que se le amontonaron atrás Claro Y como dice Diego Al no tener nivel individual No hay nadie que rompa Los partidos que le salieron A jugar a Independiente Fueron los partidos Con espacio Claro Donde mejor le fue Donde te metieron dos líneas cuatro No tenemos ningún jugador que rompa Excepto Tolosa Que todavía No estamos cerca De haber visto Lo que todos esperamos De él ¿No? A ver Fue de ligamento Yo llevo un puñado de partidos Y aparte viene de lesión Y de resentirse Y un ligamento Que es distinto Que un Ejince La zona ligamentaria Mucho más sensible Claro Es distinto Porque yo te digo No, no Hay que esperarlo Viste No sabemos ni tampoco Cómo es el carácter de Tolosa Para estas lesiones Te vuelvo a repetir Había jugadores Que tardaban un montón En recuperarse En su momento Pozo le pasó Más o menos lo mismo Y le costó un montón ¿Te acuerdas? Una cosa de loco Hay jugadores Viste Que le lleva Hay otros Que nada Están volviendo Bueno Chila Márquez Chila Márquez Ya de Es una gran promesa Ya desde marzo Pero nunca pudo Recuperarse Estas dos De marzo Pozo volvió rápido Una rotura de ligamento A ver Que no estás bien Sí De eso sí Pero le costó Cuando fue ¿Te acordás Aquella patada Que lo Lo tuvo al margen Sí Un largo tiempo También le costó Bueno Pero ahora Esta rotura de ligamento Volvió rápido Sí De esta volvió rápido Sí Fue cinco meses La verdad Fue recuperación récord Se rompió en marzo Y en agosto Estaba jugando Contra Central Córdoba Por Copa Argentina Lo que había entrado En el segundo tiempo Volvió rápido Después bueno La relación con TV No es la mejor Pero Hay jugadores Que vuelven A ver Estos jugadores Que es más de la cabeza Es más de la cabeza Muchos de la cabeza Ahora el Chila Márquez No sé Como otra rotura de ligamento No es fácil Pobre Chico Ya es la tercera No Es una cosa Me imagino que Estarán pensando Hacer la préstamo A ver cómo responde Una pena Una pena La verdad Porque Pero vuelvo a repetir De acuerdo a los resultados Independiente Llega clasificado Yo creo que puede probar Algún que otro pibe En la mitad de la cancha A ver si le da otra Otra respuesta Si vive cambiándote No encuentra el resultado Es ese problema Claro Más en la mitad De la cancha La defensa Más o menos Ya la tiene clara Quienes son los centrales Cuando juega Línea de cuatro Sabemos que son Bades y Lazo Pero la defensa Más que nada Cambió O más que cambió Yo creo que está buscando Un acompañante más De Marconi Porque Marconi y Mancuello No pueden estar los dos juntos En la mitad de la cancha Como tal pueden estar La cuestión es el rendimiento Está buscando otra cosa Claro Está buscando otra dinámica A ver que todavía No la encontró Kevin López Amaga, amaga Pero siempre se van a mague Se van a mague No le vimos ningún partido bueno Se van a mague Viste Tiene alguna cosita ¿No te queda muy lenta La mitad de cancha Con Marconi y Mancuello? Si se ha notado Es una de las falencias Que tenemos Claro que sí Depende de los dos Que me ponga por afuera Por eso digo Yo para mí Creo que está buscando Más que nada Una compañía Para que Porque a ver Mancuello es el que te termina No sé si lento Pero sí también Que independiente En los segundos tiempos Y bueno Digo Independiente En los segundos tiempos Merma físicamente No solo ellos No solo ellos Los defensores también Sí, sí Son grandes Merma Se nota Se nota el segundo tiempo Por eso quiero ver Qué es lo que está buscando Tevez para la mitad De la cancha A ver Quiere tener un enganche Como Torosa Y después bueno Si vos jugás con enganche Tenés que tener A ver si van De recuperación Solo Dos cinco No sé Como lo arma Si con un solo punta Hasta ahora juega con dos Canelo y Jiménez Veremos Veremos A ver Si bien los dos Delanteros Canelo y Cige Jiménez Hace alguna cosita No tienen gol Muchachos Son delanteros Y Jiménez No tienen gol arriba Le cuesta Y los volantes También le cuesta hacer goles Y cayó mucho Ha pasado de equipos Que no tenían mucho O sea Delanteros Que juegan Pero que Que no tienen gol Pero si con llegada De volante también Se nutría de otra manera Hoy no Bueno Jiménez Tiene cuatro goles En esta copa de la liga Y Canelo creo que tres Siete entre los dos En trece partidos Es un promedio bajo Cayó mucho el nivel De Martínez De Chocó Martínez Bajo Chocó Martínez No se caracteriza Por tener gol No, no, no Si hoy bien juega Más en posición Más tirado atrás No tienen gol Pero tenía buena recuperación Buena salida Era explosivo La recuperación Venían lindos Contra golpes Pero los últimos partidos Bajó mucho el nivel Y como decimos Si el partido contra Anfi La verdad que No encuentra No encuentra El medio campo Que desequilibre Al rival Y sobre todo Para mí En los partidos Más trabados Y pensaron también Con los jugadores Marconi es uno de los Que tiene cuatro amarillas ¿No? Tiene cuatro amarillas Igual que Baez Baez también Los son los cinco dos Que tienen cuatro amarillas Bueno Si está clasificado Si debes estar clasificado ¿Qué haces? ¿Lo tirás a la cancha? Pero pará Pero pará ¿Existe la posibilidad De que se limpien las amarillas? Me parece que no Porque es un O sea Si bien avanzás de fase Pero es el mismo torre No, no No, no A ver que yo sepa no Pero volvemos Supongamos que Tiene cuatro amarillas Está clasificado ¿Qué haces? ¿Lo tirás a la cancha? Yo no lo haría Yo no arriesgaría La verdad Prefiero arriesgar En cuarto de final Claro Porque no sé Si tengo otro partido Está bien Yo tampoco lo haría Reemplazantes Vos me preguntás De Marcones Es más complicado De Baez Si tenés Aguilar Ostachuk mismo Eso te iba a decir Me parece que En la zona Es más complicado De Marcones En la zona de defensa Tenemos más alternativas Tiene más alternativas Sí, sí, sí Reemplazar a Marcones Sí sería complicado Está Aguilar Está Ostachuk Ni lo nombraría No, pero va a ver Ayrton Ayrton Costa Está Elizalde No nos gusta Elizalde está Elizalde como ha perdido Terreno, ¿no? Pasó de ser titular Pasó de ser titular A no ser tenido En cuenta más Pero por eso te digo Vos tenés variantes Ahí dentro de todo Tenés variantes Por ahí Hoy Marcones No tenés un reemplazo Que juegue tan posicionado El Tata Martínez Pero ¿Le va a dar la chance ¿O no? Ortiz Ortiz es desordenado Muy desordenado Para jugar como Marcones Yo no lo veo Corre, pone voluntad Mete, se tira con la cabeza Pero es desordenado Desordenado De hecho Los últimos partidos Que jugó Ortiz de titular Tevez lo tenía que sacar Porque corría mal la cancha Y propiamente Tevez Muy impreciso con la pelota Entró en un pozo Puede hipotéticamente Seguir Kevin López también Bueno, si ustedes recuerdan Otra característica Bueno Si ustedes recuerdan Cuando estaba El otro técnico anterior Todos le reclamaban ¿Por qué no jugaba más Ortiz? Y él decía Porque era desordenado En eso Vamos a darle la derecha Ahí sí En eso coincidió En eso Él lo decía Pero bueno Evidentemente Ellos que lo ven todo el día Lo tienen más claro Que nosotros Corren Porque es una máquina Pero después Sí, sí, sí No, aparte era un perro Entró en errar pases a un metro Era un perro que te comía Y estaba ahí Pero después erraba pases a un metro Erraba muy pases Entró O sea, se cayó de acá Sí De la cabeza Bueno, no es fácil A los chicos Subir Y sostenerse Lo más difícil Es sostenerse Generalmente tiene un bajo Pero bueno Veremos Igual el desorden Ya es natural Si no lo corrige Claro Sí, sí Los que estamos flojos Con los likes Acá el jefe de la barra brava De Cos del Rojo Está pidiendo like Y no sé si le Y suscribirse Claro Sí Muchísima gente Ya de a poco Se van sumando Al chat De Cos del Rojo Ya vamos a estar Con los saluditos también Y en un rato Vamos a hablar también De la reserva Como mencionábamos Por el otro lado Ya pasó Tigre por penales Jugó frente a Belgrano Si no me equivoco Sí, frente a Belgrano Por la Copa Proyección Pasó por penales Ahí nos aportaban también Un oyente El primer finalista De la Copa Proyección Sí, señor Tiene mucha expectativa Para el partido de reserva Sí, sí El próximo Ya creo que ¿Quedan entradas? No, se agotaron rápido En cuestión de horas Se agotaron Qué huérfanos En felicidad que estamos Y lo que pasa Que a ver Es difícil En otra época Sí, uno la seguía Pero no era como para Y, ¿sabes qué pasa? Digo, primero que bueno Hoy La cancha tenés un problema Mucha gente no puede ir Entonces por ahí Se va a ver reflejada De que quiere ir Sí, me acuerdo Cuando en los 80 Tuvo Proyección 86 ¿Se acuerda? O sea Se llenaba la cancha Me contaban, no sé yo Ah, usted era chico Era de brazo El viejo era yo Eh Poco más yo también Me van a decir que lo presencié Pero Eran pibes más jóvenes Ni siquiera de reserva Eran No, no Eran más chicos Las grandes promesas Eran Que tenía cada equipo Bueno, hablando de promesas Santi López Viene haciendo un muy buen mundial Doblete el otro día Muy buen mundial El viernes juega en los chicos de Argentina Con Brasil El clásico también Muy buen mundial Eso Nos vendría muy bien también Y Que sigue haciendo un buen torneo Yo no había destacado Por el partido con Japón Y con los africanos ¿Cómo los limpiaba? Son un equipo Los japoneses corren mucho Y los africanos Viste que son Fuertes No sé si tienen 17 años Físicamente superiores Claro Porque vos fíjate Y él los limpiaba en velocidad Viste Los partidos de reserva Yo me fijo en eso Viste Después si el equipo juega bien Me fijó lo mío Claro Bueno En lo que vos Respecta Lo que vos decís Yo veo los partidos de reserva Y Y no hace tanta diferencia Como lo que Con chicos de su edad Con los pibes de su edad Es otra cosa Claro No es que Santiloque la rompe En el sub-17 Y lo pone en la primera independiente Y va a hacer lo mismo Sí Le va a costar Le va a costar Primero que físicamente es chiquito Ah pero le sirve para agarrar confianza Claro Sí, sí, sí Dejalo que Igual no lo vi tan chiquito Como otras veces Me parece un poquito más armado Sí, bueno Se van a armar Me parece un poquito más Más ancho de espalda Viste Me llamó la atención eso No lo vi tan chiquito No lo vi tan chiquito Y bueno Y con caja Cambian Viste Cuando empiezan a meterle Otro tipo de entrenamiento Que se los exige el momento Empiezan a crecer La otra vez hablaba yo Con el papá de Santi Hidalgo Y me contaba eso Que creció mucho en este tiempo Físicamente Claro Pasándose esos pibitos flaquitos A tener que Porque donde vas a A pelear una pelota No, te desarman El central del primer te desarman Últimamente igual Yo no sé que debe estar pasando En inferiores Porque si vos te fijás En la mayoría de los equipos En la mayoría de los equipos Hoy los pibes son todos Muy Casi la mayoría Muy flaquitos Y no superan El metro Setenta y pico No hay jugadores grandes Como antes Los profesionales también Cuando vino el minón Un día estaba ahí Veía a los jugadores Que parecían De bambú El bambú Así Yo me quería morir Se trabajó Ahora Después como decís vos Cuando tenés Enferiores A chabones grandes Tenés que chocar Es difícil Acuérdense En lo que era El cunabuero Cuando debutó Y perdés En el roche Claro Bueno pero acordate vos Lo que era el cunabuero Cuando debutó en Independiente Con 15 añitos Era un nenito Y como terminó Y la papa que le dieron Papá te dan también Rebotabas con el cunabuero Pero papá te dan un poquito Rebotaban contra el cun Una buena Nos vamos acercando a la pausa Nos vamos acercando a la pausa Si nos vamos acercando a la pausa Y Que va a pasar con el futuro Green de ti Va a seguir siendo El presidente Independiente Dicen que va a ser Los dos cargos Que va Alternar los dos cargos Y que va a ir Y va a ir a los partidos Le va a dedicar Nueve horas a uno Nueve horas a uno Nueve horas a otro Y después tiene ¿Y las otras seis duermen? No, no Tampoco Las otras seis Tiene que Un montón de cosas Comer, bañarse, dormir Tener sexo Tener sexo Se me quejan Se me quejan Tiene razón Tiene razón Bueno, tiene razón Tiene razón Así que Ya se acerca el momento De la tanda Nosotros todavía Quédense porque nos queda Hablar como decíamos De la reserva Tema arbitraje Tema contratos Tema arbitraje señor ¿Qué va a pasar con Rodrigo Rey? Que si bien tiene contrato Pero qué va a pasar con su futuro También con jugadores Que tienen que sentarse a renovar Qué va a pasar Una vez que Independiente Pase a la siguiente ronda De la Copa de la Liga Pero ya seguimos con más Así que quédense Porque todavía queda más Ecos del Rojo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación Con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 5919 4709 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad Y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Pelmesa Punto com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte De carga Logística Y distribución De mercaderías En capital Gran Buenos Aires E interior del país Atención personalizada Contamos con Modernas unidades Equipadas con Última tecnología Llámanos Al 15 5 0 21 36 94 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con Garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas Seguión Trabajos en Dolce Dolce Tropea Se te hace Se te hace agua La boca TG Amortiguadores Venta y reparación De amortiguadores De competición Para categorías Zonales y regionales Teléfono Teléfono 5179 6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos De 1 2 Y 3 Ambientes Totalmente Equipados A media cuadra Del mar Y a 50 metros De la peatonal Si venís a Santa Teresita Vení a Hostal del Mar Calle 40 Número 133 Consultas Al 11 5 053 6630 La posta de Tavo Complejo de cabañas Ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La posta de Tavo Ruta 210 Kilómetros 62 Y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La posta de Tavo La mía chita Lanús Discoteca Y club nocturno Vení a divertirte Con nosotros A la mejor disco Para mayores de 30 De Buenos Aires Todos los fines De semana Estalla La mía chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Ytria Eijo Productores Asesores De seguros 50 años Al servicio De nuestros Asegurados Consultoría Y servicios Para empresas Osvaldo Ytria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios De escalada Teléfono 1144 21 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144 21 19 47 Taller Servicar Sur SRL Reparación Y pintura De carrocería Reparación De guardabarros Y protecciones Exteriores Reclamos Ante aseguradoras Reparamos tu vehículo Sin cargo Mientras hacemos El reclamo Lerux 1555 Rafael Calzada Llamanos Al 4236 16 48 O 4291 20 16 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación De motores Diesel Y nafteros Standard Y competición Garantía De calidad Y rendimiento Blasparela 837 Villa Bosch 3 de febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 En instagram Arroba AMG Guión Bajo Rectificadora Retomamos nuevamente Echos del rojo Ya y media pasadita 35 para ser más exactos De las 10 de la noche Nos queda el último bloque De este programita del día Miércoles Se saldó la deuda Que Independiente tenía Con Aldo Sibi La última cuota La última cuota La número 27 Por el jugadorazo de Cristian Chávez 80 mil dólares 80 mil dólares Esa fue genial De esta forma No hay más deuda No se la debe A Aldo Sibi Así que Deuda saldada El otro día contábamos Lo de la América También Que se pagó Todavía restan Dos cotas más Pero bueno De a poco Independiente Va saldando Sanando Sus deudas Esto era plata Que se Descontaba De los derechos Televisivos Igual hay unos cuantos No se quien entra Ahora a cobrar eso No se quien entra Ahora a cobrar Porque había Había muchos Esperando en la lista Claro Esperando que se terminara De él Para entrar por otro lado Independiente Por muchos años No se si va a cobrar Esa plata Cuanto Dejaste Cuanto desastre Han dejado No está Increíble Entre la comisión directiva Y BKCS Con Chávez Los pide El primer partido Con defensa y justicia Chávez no corre Vamos a jugar Por las sudamericanas Y le dice A Giorgio Maldanodo Vendelo Pero Pasaron cosas En todo eso En 15 días Pero la culpa De BKCS O de los dirigentes Que se lo permitieron Ah bueno Bueno Tampoco A ver Vos me lo pedí Y a los 15 días Me dice Vendelo que no sirve Te tengo que matar Y por 2 millones 200 No vino libre tampoco Dos piquitos 500 Bueno Pero no Son todos responsables De eso Ah hemos traído cada loco A otros que todos lo piden Se olvidan de que también Le dieron la llave En su momento No no Olvidate Lo de BKCS Porque usted que hablaba Como lo de la anterior Pero yo te vuelvo a repetir La dirigente a la mierda Hablaba Hablaba de Pagar Chávez 2 millones y medio de dólares Dejate joder Un tipo de 32 años Que nunca salió del fútbol argentino Una locura No fue a Napoli El monta No fue a Napoli Sabes como lo bolearon A Comepis ahora Sí Bueno Yo también fui a España Italia Francia Además plaza del conurbano Estuvo Estuvo Y lo fretaron No pasó nada Usted que le gustaba Lo sobrenombre El guante Borba Lo trajo al anterior Todavía hay que pagarle bastante ¿No? Todavía no se sabe Hablando de De pagar River terminó de comprar Ezequiel Barco A la Atlanta United Así que se hizo Me parece bien El jugador Felicítelo de mi parte Así que ahora Ezequiel Barco Pasó a ser 100% O por lo menos tiene una parte Del ex jugador Independiente Todo indica Algunos especulaban Con que podría Regresar Yo ahora Lo veo aún más difícil Todavía No, no, no Imposible Primero que el chico No era hincha independiente No, pero más allá de eso Yo creo que Bueno, pero por ahí Por ahí si el chico Es hincha independiente Por ahí También que dicen Ser hincha independiente Cuando el independiente Lo necesitó No vino Pero está bien La mayoría O cuando vinieron Vinieron por plata Puso la plata Arriba Le gusta jugar Puso la plata Pero es profesional Yo lo que no acepto ¿Sabés lo que no acepto? Cuando hacen un gol Aunque sea en contra nuestro Y que hacen así Hacés un gol Gritalo No me rompá la bola Con que hacés Pedís perdón Que se la fume el hincha Sea en contra o a favor Porque hay otros Yo no voy a necesitar un gol Yo no voy a necesitar un gol Yo no voy a necesitar un gol Pero voy Y en este último tiempo Los vi Es más Termina viniendo un tipo Que no está para nada Identificado con independiente Y lo termina salvando En el descenso Sí Y muchos jugadores Que vinieron Vinieron por plata Por más que sean Hinchas independientes Vinieron gratis Eso ya me parece Que está al margen Siempre uno le cuestiona Al jugador Pero a ver El jugador va Y hace su trabajo Como dice Diego Si le pagan por jugar Con la camiseta a River Y bueno No odio Cuando piden perdón Te hacen un gol Y piden perdón No odio Hay jugadores que En clubes Han resignado Contratos multimillonarios En independiente Nunca pasó Todo vinieron por plata Al jugador Le gusta a River Lo había pagado Y bueno Lo compré ¿Cuál es el problema? Ha pasado toda la historia De esto que a River Le ha traído Un jugador independiente Sí, claro Se llenó de jugadores independientes Listo El problema Lo que haces vos Como dijo Recién Darío Claro Porque vos no podés comprarlo No podés comprar a nadie Preniste el FC No lo ajeno En otro momento Si estás igual Que estabas bien económico Antes Se lo peleás El jugador Hoy no le podemos Prener a un jugador No sé Ni a la defensa de justicia Nadie No, ni de primera división Ni de primera división Esperá Diego Seamos conscientes Por largo tiempo Porque yo escucho Un montón de programas Partidarios Y escucho a la gente Que pide No, tenemos que traer esto El otro Salvo Salvo Que yo no estoy de acuerdo Pero Esta camada de pibes Que parece que está apareciendo Y lo puedan vender bien Por ahí mi idea Es que Aguantarlos un poco Y poder desarmar Pero La necesidad De dinero La necesidad Fijate Velasco Cuánto duró La necesidad De dinero Y también De tenerla a la mano De algunos Quema Lo vendemos Después hay errores De tipeo Y Lo vendemos Quiero tener la plata Está en la mano Ahora si llega Todas después Al club Es otra cosa Lo de los horarios Hablando de dinero Le ha desvalorizado Se arregló en dólar No sé Porque si en ese momento Se lo pusieron en peso Directamente Fuera de broma Estaban en 300 el peso En el mundial O un poco menos Pero rondado por ahí ¿No? Acá Oí está Mil ¿Cómo le das un tipo La tercera parte En realidad De lo que le corresponde? Y bueno Firmate Acá le hablan A Diego Rico En el chat Dice Fernando Gabriel García Dice Le habla a usted Que es Pariente del que nombra Muy amigo suyo Dígame Pará Léanlo en usted Porque yo estoy con lentes De lejos Diego Siacaluga Vender bien No nombrés a Siacaluga Siacaluga me dijo Se transforma No le digas Siacaluga No le digas Siacaluga Me pregunta a usted Si Diego Siacaluga Vende bien No vender vende bien En ese aspecto Nunca dije Que no vendía bien Las cuestiones Son otras Pero bueno Qué sé yo Le echamos un poquito De nafta al fuego Cada uno cree Que su trabajo Vale cierto dinero Está bien Está bien Lástima Como quedan los clubes Después Ahora no es algo personal Que tiene usted Con Siacaluga Pobre Contra esa comisión Pobre Pobre hombre Con los materas Que siguen dando vuelta En el club Que trabajan en el club Todo Diego No 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 Pero eso Porque te basuriaban Esos En esa época No 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 Pará pará Te basuriaban Los presidentes Entonces después Cuando te empezaste A enterar de las cosas Hijo de puta Los presidentes Van cambiando Y no pueden volver A la cancha Pero estos monjes negros Siguen Siguen Y van pasando Son conocidos Para mucho Y para la gente joven Sobre todo Que ni vivió Guido no la vivió Darío no la vivió Bueno pero algunos Igual tienen ese privilegio Porque yo creo que Con Pará No puede pisar más En la cancha No No escuchaste Era la cara visible Darío Pero hay otros Que presidente Yo te dije Cuando arranqué la charla Dije Los presidentes No pueden volver A pisar el estadio Los otros monjes negros Siguen estando Y son siempre los mismos ¿Por qué? Porque hasta que no se cambien Los estatutos Van a seguir estando Porque se hacen Para poder No Está No pueden estar Por más que cambies El estatuto El problema es que Te voy a repetir No se cuenta La verdadera historia El periodismo No cuenta La verdadera historia Y por algo es Es eso Entonces Para los más jóvenes Vos ves una foto ¿Qué ves? Cantero Ducatensei Comparada Moyano Hacia Calvo Algunos lindos Tienen de cara Bueno dejemos Pablo Porque Pablo Es tan conocido El 90% De los Pregunta Hacen una encuesta En la entrada De la cancha A ver De quién Quién sabe De quién estamos hablando No lo saben No lo saben Por ahí la gente más grande Que nos sigue Los programas partidarios Y todo lo demás Pueden saber De qué se trata Quedó muy lastimado Independiente No es que Esto de ahora Quedó 30 años De mala gestión Quedó muy lastimado Entonces viste Son estos mismos Bueno Siempre me conren Con lo que aprendieron No Yo te pregunto El que sabe Sabe rápido A vos Lo demuestra rápido El que sabe Que sos un poquito Más grande que yo Si te ponían Una película Del futuro En el año 86 Vos podías Pensar Todo lo que vivimos No Del 2002 Para acá No, no, no Una película De terror De terror Yo creo que te quedas corto Del 2002 para acá Son veranitos Que estuvo independiente O cuándo también El 2017 El 2002 ¿Eh? Un poco antes también El 2002 Y lo más glorioso Fue hasta el 94 Sí, Héctor También fue Fue bravo Héctor, ¿eh? Héctor fue bravo O sea, la negociación Fue Tengo las pruebas Y dame tal plata Y dame tal plata Pide el presidente Que estuvo Después de E hizo Y ahí tengo las pruebas Le fue al hermano Y ahí Obtuvo un dinero Siempre la AFA presta Independiente Está yendo a buscar dinero A la AFA Creo que debe ser Caer un millón de dólares A la AFA Hoy Hoy No es mucho Bueno, pero están yendo A buscar más plata todavía Fernando Gabriel García Dice A nadie le importa Ni a los más grandes Ni a los más chicos El 90% de los hinchas Nada le interesa Tienes razón Sí, si la pelotita entra Y gana el domingo Están todos contentos Lamentablemente sí Yo tampoco le caigo A los hinchas Porque, a ver Después tenés tu problema Estás en un país complicado Vamos a ser sinceros También Y vos después El domingo vas a la cancha Si ganas Te vas contento Y ya llegaste a tu casa Estás pensando Que el otro día Tenés un kilómetro En el laburo Claro, no vas pensando La dirigencia O vos con el jefe Entiendo Entender lo que te digo No estás pensando en eso No estás Vos querés Que el equipo funcione bien Y que el club esté bien Que te dé soluciones Los dirigentes Para tu felicidad Yo lo tomo así eso Para que el club Ande bien Tiene que dar la felicidad En la institución Para que el club Ande bien Tiene que tener Una dirigencia acorde Sí, pero el tipo Que no está metido En el club No ve más allá de eso Ve que el domingo Si el equipo gana Está todo bien Y si el equipo pierde Está todo mal Así nos va Pero vos, a ver Delegás en tu voto A una comisión directiva Que creés que va a hacer Las cosas bien Podés perder Podés perder Pero bueno El club está bien Llega al próximo mercado De pase Si tenés dinero Para traer dos o tres O cuatro jugadores buenos Por ahí no más Y con eso vas armando Más a los pibes Que te puedan parecer Inferiores Y vos Es tu alegría Ahora cuando después Vos te enterás Lo que debés Lo de pelote La gente que pide ahora Ahora va a empezar A pedir qué jugadores Vas a traer Bueno En el chat En el chat mismo O en redes sociales Empezaron Traigan a Tadeo Allende Traigan a Campas Bueno Son inviables Muchachos del dinero Son inviables Lo que hablábamos Recién fuera del aire Era eso Que mucha gente No nos No nos sigue Porque nos empiezan A preguntar en el chat Y salen del chat Porque no hablamos De De pases De los pases Cuando hemos dicho Algún pase Se ha concretado O sea Con el 90 No a ver Que se habló De Weygan Si Y de Pombo También se habla Pero la verdad Yo escucho un programa Y me dicen Pombo Y apagué la radio Y me fui a ver A tomar un café A cualquier lado Unos mates No quiero escuchar Bueno Hoy Tevez Creo que No habla de pases Todavía No no Es que el dijo Hasta diciembre Hasta que no termine el torneo No me voy a sentar A hablar con los dirigentes Y sería una falta de respeto Que lo hacen muchos técnicos Empezar a hablar De los refuerzos Que van a traer Antes de Terminar el campeonato Porque a ver Si vos Imagina que Sos el jugador Y sabés Que vas a A tener Dos o tres jugadores Que están pidiendo No debés jugar tranquilo Y hoy por hoy Tenemos que jugar 100% tranquilo Y con la cabeza metida Aparte Tiramos nombres Hasta que se concreta Y todo eso Tienen dando nombres Que algunos Lo van a pegar Claro Vos tirás 100 nombres Algunos lo van a pegar Bueno Esto es como Como los Tarotistas Que te Tienen 50% De probabilidad De acertar Una te dicen Que vas a ganar Y la otra Que vas a perder 50% Esto es lo mismo No, es tomá Tomá Vos tirás un montón De nombres No, no es así Pero siempre son los mismos Y la gente Lo sigue Y después están Los representantes Que también juegan En otro partido Los tipos viven de eso Te llaman a buscar Esos periodistas Y te dicen Mirá que estamos En negociaciones Mentira Por ahí están En negociaciones Con otro club Para subirle el precio Al jugador Oye muchachos Tengamos Tengamos paciencia Dinero No hay mucho O nada Hay que esperar Yo Las camadas Que aparecen Los antirobios Por ahí pinta bien Los Parma Algunos otros chicos más Y esperemos Después veremos Para mí En vez de traer 5 o 6 Prefiero traer 3 Que te rindan Eso es lo que yo quiero ¿3 por puestos? No Ojalá Ojalá 3 por puestos Que billetera grande Para completar el plantel No 6 refuerzos 6 incorporaciones 3 buenas Que digamos Que se pongan La camiseta Pero viste Vos trajiste De lo mejorcito Si si Que después Por ahí Se ponen la camiseta Independiente Y pesa Y le cuesta A ver Acuérdense Algo específico Y nada más Acuérdense No va a faltar Lo de abajo También Esto va a llevar Un proceso largo Ahora el que piensa Que van a traer 6, 7, 8 jugadores Si lo han traído Hubo comisiones Que traían hasta De 11, 12 jugadores Ahora ¿Qué traían De 11, 12 jugadores? Ey Hace 6 meses Desconocidos Jugadores medio Pero si Lo vamos a rescatar Viste Que eso Tuvieron un velato Acá lo vamos a rescatar Acá va a jugar bien No es mentira Escuchá Hace 6 meses Que trajeron 11 jugadores O 12 Y bueno ¿Y? ¿Y? ¿Y qué equipo tenemos? ¿Cuántos se van libres Ahora de esos? Pero por eso Igual que Con lo de Baez Y Damián Pérez Que lo agarra Vargani Que piden más dinero No, pará querido Anda, búscate el club Claro Bueno, esa sería Una contestación lógica ¿Podés aumentarlo un poquito? No te digo Pero no Lo que están pidiendo Quédate en tu casa Independiente Si tiene un poquitito De suerte Alexander Barbosa Le puede dejar plata Porque si llega A quedar libre Creo que está En el fútbol paraguayo En Libertad de Paraguay Si llega a quedar libre Le va a entrar Un poquito de plata Que tiene que pagar El equipo paraguayo Independiente ¿Se acuerdan Lo que costó Barbosa? Por eso me arriesgo Casi 4 millones Me dijeron Que le van a romper Toda en Paraguay Que iba a ser Extraordinario Así que ¿Qué pasó en Paraguay? Hay que estar atentos Con eso también Que nosotros No nos dimos cuenta De perdernos ese valor Otro valor Que trajo Escasece Bueno, el jugador Del momento Yo entiendo Por ahí Pero Si Gallardo No lo quiso En River Si Gallardo Lo quería por algo Eso Rive que arrasaba Y no lo quería Fuiste a buscar Un jugador Que Rive no lo quería Y vos querés Pelear contra un jugador Con Rive Contra un jugador Que la resaca De eso No, hermano Acá no hay cabeza Para nadie De mente no hay sentido común Muchachos Eso lo vi de enseñar De mente perdió El sentido común Los dirigentes Y todo A ver Yo digo sentido común Y a veces Hay maldad también ¿No? Pero bueno Sí, más malicia Que falta de sentido común Y hay negociado Diego Yo siempre digo ¿Ustedes vieron La película Papeles en el viento? No Bueno, mírela Sí, sí, la vi Mírela ¿Cómo lo quieren inflar Con el periodista? Y no, no Lo infla con el periodista Es la cruda realidad Y el independiente Pasa mucho Independiente Como decíamos No vuelve a jugar En el Libertadores de América Hasta el año que viene Exactamente La idea es Hacer alguna Unas remodelaciones Algunos cambios Ampliación de aforo Sí, exactamente Y tiene que ver Con Larico Baja Si no me equivoco 4.000 plateas nuevas 4.000 de utacas nuevas 4.000 plateas nuevas Sería la idea Bueno, con todo esto De los abonados Que cada vez Queda más chica la cancha Y aprovechar Son plateas No es popular Y aprovechar Estamos hablando De otro número Este tiempo Que Independiente No va a jugar de local Para hacer esa Pequeña obra Es más Seguramente para febrero Cuando Independiente Esté ya debutando En el 20-24 Por el torneo local No, lo que le puedo Recomendar al Inche Independiente Si ponen las plateas Ahora en venta Comprarla Es la mejor inversión Que podés hacer 4.000 plateas Porque si la inflación Se va Por lo que están diciendo Te recontra Conviene Y se va indexando Ahora no me respondieron Dónde quedan Las plateas Que van a poner El señor Sí, el rico baja Que dio acá La información Yo no tengo ni idea ¿En qué parte De la erico baja? Yo voy a la erico baja Creo que Donde Donde Creo que Algunos palcos Me parece Si no me equivoco Yo no sé Pero veremos Veremos Es un lugar 4.000 Es bastante Es un número Es un número Las cabinas Las quieren modificar También Las cabinas Las quieren llevar Un poco más arriba Bueno Pero estamos hablando De la otra tribuna De la bochini La bochini En la erico Yo no sé Donde hay lugar Para meter 4.000 personas Ahora ¿Hay dinero? ¿Cómo es Que van a invertir? ¿Cómo se invierte? ¿Viene Un esponsoreo Para comprar las plateas? ¿Cómo es esto? Eso hay muchas maneras De hacerlo igual Está bien Que sea clara Porque acá Nunca hay nada clara Nada Nunca hay nada clara Se puede hacer Un fideicomiso Como ya se ha hecho En alguna oportunidad Para la platea Para la platea O para los jugadores Generalmente Los fideicomisos Son para los jugadores No Para la jarganta ¿Cuántas se hicieron? General se gana fuerte Con los jugadores No con una garganta Bueno Hubo otro que también Hice un lindo negocio Con los palcos Sí Hasta del arco Hasta del arco Antes Antes de irnos Que ya nos quedan Algunos minutos Hay que hablar Del tema arbitraje Fue Ya Se sortió el día De la terna arbitrar En el partido Pensando del domingo Frente a talleres Hernán Mastranchero El árbitro principal Balinho en el bar Y Balinho en el bar Sí Partido número 16 Que va a dirigir Mastranchero A Independiente Ganó en 8 Tiene buena estadística A priori ¿Y cuánto empató Y cuánto perdió? Empató en 4 Y perdió en 3 Bueno Una buena noticia Firmo Una buena para Independiente Pensando también El domingo Que desde septiembre Que no gana talleres La última victoria Fue frente a Barracas Si no me equivoco No hizo una buena Segunda temporada No hizo una buena Copa de la Liga No No fue un talleres Como quizás En otros campeonatos Uno lo enfrentaba Y era un rival En el anterior Hoy va a sostener lo que dije Si Independiente Llega clasificado El domingo Experiencia en cambio Para el equipo Ahí sí Recordar entonces Que Marconi Y Baez Están con 4 amarillas Son los únicos Después el resto De 3 para abajo No No van a poder estar En todo caso Que Independiente avance No van a poder estar Para la siguiente fase Y la reserva Recordamos entonces El próximo viernes Va a estar jugando En cancha de Gimnasia de la Plata 20 horas En frente a San Lorenzo Ya pasó Tigre Que le ganó Por penales Están agotadas A Belgrano Están agotadas A horas de haber salido A la mañana Del martes Volaron Permítame decir algo Del Chiqui Tapia ¿Qué pasa si yo no Cobro los premios Y mi sueldo es El técnico de la selección Gana menos que Algunos técnicos Del fútbol argentino Y cuando Vende a la selección Argentina Para los amistosos Se lleva Algún pesito de más Y gana más Que el técnico De la selección Y todo eso ¿Usted lo vería enojado A Scaloni? Por supuesto Que no le pagan los premios Lo cagaron Con los premios Si no Por supuesto Si viene el enojo Viene por ese lado Es más que entendido Le exige cosas Y esas cosas Muchacho No puede ganar El presidente La AFAM Me parece a mí El técnico De parte Cuando A ver Cuando putean al técnico Es el fusible El primer fusible El que salga Siempre es el DT Aparte Lo mejorcito Que pudiste armar Se habrá enterado Scaloni La que se lleva Por cada partido En los últimos años En la selección Argentina Lo vas a destruir Porque vas a dejar ir En todo caso Un tipo que Malo o bien Te terminó sacando Campeón del mundo Se va a ir solo Pero vuelvo a repetir No me pagá Le ganó 6 cuantas te llevas En los amistosos Que arreglá Le ganó Brasil Le compró la casa a TV Le compró la casa a TV En Chiquitapia Igual digamos algo El tipo se la jugó En ese momento Pero por eso digo Todo lo que vas a destruir Todo lo que usted dice Tiene razón No quería agarrar nada Era un desastre También tiene razón Era un desastre Salió bien de casualidad Si salía bien en un genio Si le salía mal El pasado También tiene razón Si, si No, no Que aparte otra cosa Muchachos Él tiene el aval del ascenso El voto de atrás O de riestra Igual que independiente Claro Si, si Entonces es complicado Hay forma de cambiarla Si hay forma Pero se tienen que juntar Los grandes de Argentina Si no Y al anterior Cuantos años duró Bueno Pero vuelvo a repetir Algo aprendió Del anterior No, este es un desastre Un campeonato 28 Que vos tenés que Grondona hubiera hecho Un campeonato 28 No, no No me refiero Vos tenés que hubiera hecho Un ascenso De treinta y pico De equipo No, no me refiero a eso Me refiero a que sabe Cómo moverse En la sombra Para seguir manteniendo Salvo Salvo la selección Ahora te voy a repetir Sabrá cómo moverse Pero los campeonatos Son un desastre Es barata Es barata la casa de TV No, no sé cuánto vale ¿Cuánto vale? ¿Usted tiene el número? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos ceros hay? Por lo menos Acá hablamos de millones Nos vamos No tenemos que ir Verde Se nos pasó Otro programita Ya volando Muchísimas gracias A los que estuvieron Del otro lado Ahí en YouTube En el chat Recuerden suscribirse Y darle like Como dijo Darío Y los esperamos De vuelta el viernes Y bueno También la página Está al día Con todas las últimas Noticias de Independiente Guido va el viernes En el partido de reserva Su señor Vamos al calmer Los cerrillos Tenemos presentes Seguramente ¿Quién va? Represento El colegio del rojo ¿Quién va? Guido El servidor Y el operador Estrella que tenemos No, no, no Ese no Ese no Eso no Dijo enseguida Dijo Ese no Nos vamos Ya nos tenemos que despedir Ha sido un placer Como siempre Será hasta el viernes Para los chicos Que les toca estar Nosotros nos vamos Ha sido todo por hoy Gracias Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes Empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal Del Mar Santa Teresita La Posta De Tavo La Mía Chita Discoteca Y Club Nocturno Osvaldo Itria E hijos Productores De seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG AMG Rectificadora